Hay una sentencia bastante conocida que dice que la justicia, si actúa tarde, no es justicia. No me extraña que otros clanes o razas se tomen la justicia por su mano, o que tengan su propia justicia, porque la justicia en España, ya no tengo otros países del mundo como México, etc., Estados Unidos, incluso, que se creen de democracia, funciona todavía peor. Voy a hablar de España, que es el país que conozco, y voy a hablar de casos concretos. Pues, justicia, injusticia. Muchas veces la justicia es cómplice de injusticias, porque si cuando vas pidiendo ayuda a un juez o a un juzgado, ese juzgado no te hace ni puñetero caso, como le ocurrió al padre este al que le mataron la niña, o sea, a un padre que le mataron la niña, que le habían llevado encima al padre de imputado. De imputado 28 ocasiones, por 28 denuncias falsas. O sea, cuando alguien te pone una... Es que yo no entiendo, ya sé que como soy agotista igual me cuesta entender. Yo no entiendo cómo un juez puede ver una denuncia falsa y no actuar de oficio contra quien lo ha publicado o lo ha presentado. Y te lo digo yo que he sido víctima de denuncias falsas. Que yo, a ver, os voy a contar mi caso subrealista. Yo soy periodista y había un político corrupto que había hecho un hecho delictivo y no quería que lo que había hecho saliese en mi periódico. Entonces, se dedicó a hundir la reputación de mi medio de comunicación. Y tenía muchos amigos, de una persona con mucha vida social, no como yo que soy agotista, y entonces me calumnió. Yo, como soy agotista, no me podía defender, ni me enteraba, ni me defendía, ni me cuesta... O sea, me cuesta defenderme y muchas veces no sabía, ignoraba. Bueno, pues la gente, como, ay, qué chaval más majo el concejal, les caía bien el concejal y yo, pues, como el autista es el bicho raro, ¿no? Bueno, pues, se dedicaron a calumniarme personalmente porque no querían que saliese publicado en mi medio de comunicación los delitos que habían cometido. Y una vez que di a conocer lo que estaban haciendo, o sea, los hechos puntuales, para salvaguardarse ellos, me pusieron una denuncia falsa. Si esto es de la típica trata de niños, esto es mentira, que te dicen, no, no, es mentira, es un mentiroso. Pues es lo que dijeron de mí, pues que lo que decía yo era mentira, que era un mentiroso. Entonces, que yo, bueno, lo acepté, dije, bueno, la juez, la jueza, será más lista que todo esto y pase el tiempo que tenga que pasar cuando llegue el veredicto, verá que, primero, me han puesto una denuncia falsa para atentar contra mi honor, injuriándome y calumniándome, fíjate, delitos que vamos ya, coaccionándome porque con la denuncia, o sea, utilizaban a la justicia para coaccionar, o sea, usaron la denuncia falsa a través del juzgado para cometer un delito, de coacciones, para amenazarme a mí, para decirme, mira, o te avienes y te retractas o te llevamos al juzgado. Y luego tenían todo un... o sea, pero bueno, llegamos al final del juicio, gané el juicio, sé que quedó demostrado, que era muy evidente, porque yo lo que decía era que una persona había actuado en una verbena, fíjate que es difícil de demostrar, que una persona ha cantado al público en una verbena de un pueblo. Era irrefutable, todo el mundo lo había visto, pero decían que lo que publicaba yo era falso de toda falsedad. Y ahí va la juez, y mi decepción de la justicia, que una vez acabado el juicio, una vez que me dieron la razón, año y medio después, yo pensé que la jueza actuaría de oficio y diría, mira, tú que presentaste esta denuncia falsa, denunciando injurias y galumnias contra esta persona que publicó la verdad, pues ahora te vamos a abrir una investigación a ti, y te vamos a imputar un delito de denuncia falsa. Pues no, no pasó. Y claro, si tú, por ser político, quedas impune de todos los delitos que cometes, esto es lo que pasa en Cataluña, por ejemplo, mira dónde está Puigdemont. ¿Quién te dice que mañana cualquiera no lo quiera emular? Y encima, si eres político, te hacen la ley, o haces las leyes tú, o te hacen la ley a tu medida, y te defienden. O sea, el juzgado no te va a hacer nada. O sea, da igual que violes la Constitución, como ha hecho Pedro Sánchez o Feijó, que están ahí gobernando. Gobernando la oposición, gobernando la asunta, gobernando en el gobierno de España. O sea, un tribunal ha visto que ha violado los derechos humanos, que el estado de alarma era legal, que el estado de alarma 2 fue ilegal, que la ley de esto obligatorio que hizo en Galicia, Feijó, con multas millonarias, eran ilegales, y nadie les ha condenado. O sea, ven los jueces que hace algo ilegal, coño, y luego va alguien que roba un pollo, y hoy ladrón. Coño, ¿por qué no investigan de oficio estas violaciones de los derechos humanos y de la Constitución española? Pero claro, aquí, tú eres político, atentas contra el honor y reputación de una persona, de un medio de comunicación, en el caso mío, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid contra el diario .es, la de los másteres falsos, aquella que falsificaron hasta las firmas de los másteres, como luego se demostró, pues puso una denuncia contra el periódico, el diario de Ignacio Escolar, de que... atentado contra su honor y injurias y calumnias. Y la juez se lo admitió a trámite. Todo el mundo veíamos que las firmas eran falsas, que los másteres eran falsos, y el imputado fue el medio de comunicación por publicarlo. Así funciona España. O sea, tú publicas la verdad y te denuncian. Tú comites el delito, pero eres político y no te pasa nada. Tú violas la Constitución y los derechos humanos, como Sánchez o Fijo, tanto monta, monta tanto, y ahí están. Es que no les ha imputado a nadie. Y luego te vas a 180 por hora por la autovía, aunque esté vacía, te pille un radar, delito con la entrada de la seguridad vial. O sea, pagan más. El que va a una velocidad, que en Alemania, por cierto, es legal, ir a 200 o 400, da igual. Si no pones en peligro la seguridad del tráfico, no hay delito. Sin embargo, en España es delito. Hay delitos contra la seguridad vial. Tiene más delito, más penado. ¿Esto qué feijó? Porque ¿cuánta multa ha pagado feijó por hacer una ley ilegal de vacún? Obligatoria. O sea, ¿cuánto ha pagado feijó? ¿En multa o en años de cárcel? Cero. ¿Cuánto ha pagado Pedro Sánchez por violar los derechos humanos? Y la Constitución española, ojo, violaron la libertad de circulación de los seres humanos, de 47 millones de españoles. Y no les ha pasado nada. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.